Polémica en Costa Rica por una carretera construida mediante ese modelo llamado de concesión, es decir, entregado a los privados, y continúa generando problemas a cuatro años de su inauguración. Fernando Francia nos ofrece los detalles. Fue inaugurada en 2010, pero sin terminar y con deficiencias. Ha causado muertes y numerosos deslizamientos. La carretera San José Caldera, Ruta 27, sigue provocando dolores de cabeza. La obra pública se vuelve extremadamente cara, es un mecanismo de extracción de recursos de unos pocos, sobre la mayoría, y sobre todo no disponemos de una carretera moderna y segura como ha sido la ilusión de los costarricenses. Es casi 2015 y no ha sido recibida satisfacción y totalidad por el Estado, pero la concesión de la Ruta 27 ya ha recaudado más de 230 millones de dólares. Hemos carecido desafortunadamente con un sistema de fiscalización y control de los ingresos de la concesionaria que realmente permite ver en forma transparente y cierta cuántos son sus ingresos. Hoy en día sabemos que en esta ruta tramitan más de 80 mil vehículos diarios. Los diputados del propio partido oficialista denuncian lo inconveniente que resulta un adendum que actualiza los costos iniciales de 258 millones de dólares. En el 2007, antes de que se diera la orden de inicio de construcción de las obras, el concesionario alegó que los costos de las obras habían cambiado y en esta adenda se determina que eso ha aumentado alrededor de 40 millones de dólares. El modelo de concesiones se ha impuesto en Costa Rica desde los años 90 y esta no es la primera mala experiencia. En 2014, la expresidenta Chinchilla tuvo que echar para atrás otra concesión, Leonina, que fue rechazada por el pueblo a quien debía beneficiar. El modelo de concesiones per se es un modelo que se toma bajo una decisión ideológica. ¿Por qué? Dicho esto, quiere decir que este modelo no favorece al Estado, sino que delega esto a la empresa privada. La Asamblea Legislativa volverá a investigar las irregularidades de la Ruta 27 y llamará a las anteriores y actuales autoridades con la finalidad de esclarecer la situación de la concesionaria y la carretera. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica.